Cuyahua Valeno Ese brillo de tus ojos nunca más pude olvidar Ese brillo de tus ojos nunca más pude olvidar Quiero llevarte al altar para siempre juntos estar Quiero llevarte al altar para siempre juntos estar Somos nuevo, amanecer, la mejor Cuyahua la señores que el mundo pudo ver Somos nuevo, amanecer, la mejor Cuyahua la señores de la fiesta del gran poder Un saludo muy especial para Aníbal José Ucicanki y Andrea Medina Y para toda la fraternidad de Cuyahua, nuevo amanecer ¡Cuyahua, pase ya! Ese mirar de tus ojos nunca más pude olvidar Ese mirar de tus ojos nunca más pude olvidar Quiero llevarte al altar para siempre juntos estar Quiero llevarte al altar para siempre juntos estar Somos nuevo, amanecer, amanecer, la mejor Cuyahua la señores que el mundo pudo ver Somos nuevo, amanecer, somos nuevo, amanecer, la mejor Cuyahua la señores de la fiesta del gran poder ¡Cuyahua, pase ya! ¡Cuyahua, pase ya! ¡Cuyahua, pase ya! Somos nuevo, amanecer, amanecer, la mejor Cuyahua la señores de la fiesta del gran poder ¡Cuyahua, pase ya! 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 Gracias por ver el video.